Bueno, pues un saludo a todos, me llamo Michel Pérez Ricci, me he dedicado toda mi vida al arte, a la historia del arte, a la música, y desde que tenía 13 años o 12 me regalaron un tarot, el tarot de Paul Martó, que era un tarot que se usaba en la época, hay muchos tarot. Bueno, eso es la presentación, soy Michel Pérez Ricci, un saludo a todos. Entro directamente aquí, en el tema, ¿no? Tarot, si uno va cerca de Sol, hay una tienda que se llama el Museo del Tarot, por esas calles de Sol, y si uno va al catálogo, dicen que tienen 30.000 tarots, ¿vale? O sea, tarot. ¿Qué tarot, el hijo? ¿Cuál es el tarot de verdad? ¿Cuál es el tarot que sigue la tradición iniciática? ¿Cuál no? Pues un misterio. Si uno va, pues puede escoger cualquiera. Hay tarot desde lo que uno quiera, tarot de los pitufos, tarot de los celta, de los gatos, después hay tarots más modernos, como el tarot de Rider Way, que es de tradición anglosajona, pero el más antiguo, ¿cuál es? ¿Cuál es el tarot más antiguo? ¿Cuál es el hijo? ¿Cuál es el de Marsella? Vale. Digamos, físicamente, el más antiguo que hay es una baraja de cartas que se conserva en... se encontró en Italia, de los Medici. Pero no es un tarot esotérico en sí, es un tarot bonito. Una cosa es un tarot que tenga mensajes, y otra cosa es una obra de arte, y los Medici hacían obras de arte. Aparte de todos esos tarots italianos, bonitos, el más antiguo es el de Marsella, porque tiene una tradición, además que viendo los dibujos, se ve que la tradición viene de antes del nacimiento. O sea, que es una tradición medieval, y ahora os voy a decir las últimas teorías y de quién viene, ¿no? Estas últimas teorías. Yo me apasiono con el tarot a los doce años, pero lo abandono a los quince, a los catorce. Pero sí es verdad que yo estaba todo el día, no sé vuestra infancia como fueron, ¿no? Pero yo cuando tenía doce, trece años, estaba alucinado por la historia de Jesucristo, con los libros de JJ Benítez, de que Jesús era un extraterrestre, y estaba todo el día pensando ahí, ¿no? Así, como, ¿y yo qué hago aquí? Me acuerdo una vez que me levanté ahí, asustado, yo cago aquí. Esto es mentira todo. Era como... Y entonces, mi padre me trajo un tarot, y el tarot de Marsella, que había en la época, era el de Paul Martó. El tarot de Paul Martó es más o menos de la década de 1920. Paul Martó era un aficionado, un amante del tarot, porque el tarot, el tarot es algo para amarlo. El tarot es una serie de símbolos, el tarot es un maestro que no te defrauda, porque claro, te dice siempre la verdad. Si la quieres ver, ¿eh? Si queremos que nos mienta, pues vemos las mentiras. Pero la verdad no la pone la vida nada por delante. Entonces, el de Paul Martó, digamos, era el tarot de referencia de los grandes esotéricos del siglo XX. Cuando digo los esotéricos, lo hizo los estudiosos de hipocultismo, usaban sobre todo el de Paul Martó. Un poco el de... el anglosajón de Rider Waite, lo usaban también, pero eso lo usaban más parte de una orden, ¿vale? Era la orden de la Golden Dawn. Y no quiero entrar ahí, ¿de dónde viene ese tarot? Pero ese tarot viene de uno, Paul Smith y unos pocos, que dice, yo me he encontrado una carta en Egipto de un gran maestro, que es el maestro y el avatar del siglo XX, me ha dado las claves y dibujó un tarot. Llamó a Pamela Smith y dijo, hola Pamela, vamos a ir a un tarot y dibujó el tarot. Entonces, de ahí viene toda la tragedia y cambiaron la 8 por la 11, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque la mente humana suele ser cabezona, ¿no? Entonces, cabezona quiere decir, yo cojo este libro y en esa época, esta gente de la Golden Dawn tenía el Jefer Jezira, un libro de Kabbalah, y tenían los arcanos puestos con cada signo astrológico, cada número hebreo, ¿no? Y entonces, al 8 le correspondía Leo, y al 11, en el Jefer Jezira, al 11 le correspondía Libra. Entonces, pues dijeron, uy, esto está equivocado. Porque como yo ahora digo que Jefer Jezira es la palabra de Dios, pues lo cambio. Y ese fue el motivo del cambio. El motivo que ellos contaron es un maestro egipcio que les dio unas claves secretas. Pero el motivo real fue ese. Después ellos empezaron a practicar una rama, que ya practicó satanismo también, y ya salieron unos tarot de estilo satánico. Pero eso es... Entonces, el tarot que más se usa en el mundo anglosajón es el Rider-Way. En América, el Rider-Way. Y en Occidente, en los ocultistas, de verdad, los más profundos usaban el de Marsella. Paul Breton, que era un artista... ¿Cómo se llama este tipo de arte? Que hacía Paul... Era como simbolista, ¿no? Él hablaba de un arte totalmente libre. Y él decía, el secreto real está en el de Marsella. Pero eso es una teoría también, ¿no? Lo que sí es cierto es que el de Marsella es el más antiguo, es el más genuino, y lo que más me gusta. No tiene autor. ¿Quién dibujó el de Marsella? Porque todos los que veis de los 30.000 tarot del Museo del Tarot tienen un autor. A mí me parece muy bien. Si queréis seguir el de Rider-Way es porque para ustedes, Wade es un maestro. Si sigo el tarot de alguien es porque él es mi maestro. O lo considero digno de maestría. Entonces, está bien seguirlo. Se lee la vida de Rider y si lo consideráis un maestro, pues usáis el tarot de Rider-Way. Yo me metí más por el de Marsella, que fue por el que empecé. Pero el de Paul Martó tampoco tenía las claves. El Paul Martó era un amante del tarot, un apasionado absoluto del tarot, pero las claves secretas no las tenía. Porque él decía que le faltaban los colores, los colores reales. Entonces fue al padre de Félix Camoán, que ahora diré quién es Félix Camoán, el autor de estos libros. Y el padre le dio largas. No le dijo los secretos de los colores. Y entonces cogió un tarot que editó el padre de Félix Camoán, o el bisabuelo, en el siglo XIX. Un tarot que se hizo con la revolución industrial para usar las máquinas a cuatro colores. Con cuatro comillas. Con cuatro colores. Y entonces él hizo un tarot para imprimirlo con esas máquinas de cuatro colores. Y él se creyó que ese era el tarot original de la época. Entonces editó el tarot de Paul Martó. Está hecho copiando el color de la revolución industrial. Supuestamente le falta el verde y el azul. Según Félix Camoán dice, en la revolución industrial empezamos a perder el cielo y la naturaleza. Y en el año 97 eso volvió. Se unieron Félix Camoán, mi maestro del tarot, y Alejandro Jodorowsky. Esos dos seres humanos, por circunstancia, cada uno cuenta el encuentro a su manera. Jodorowsky cuenta el encuentro en sus libros y Félix Camoán lo encuentra de él. Aquí también. De otra manera. Pero bueno, se unieron los dos. Uno para hacer un acto psicomágico y el otro porque vio un símbolo viviente de revitalizar el tarot. Se unen y decidieron hacer lo que ellos llamaron la restauración del tarot. ¿Qué hicieron? La madre de Félix Camoán conocía, tenía contacto con todos los museos prácticamente de historias del arte y de los más esotéricos también y de bibliotecas. Le dio cartas de presentación a los dos para que viajaran por Europa y le dejaran reproducir los tarot. Entonces se llevaron un trabajo que pensaba que ellos iban a hacer un par de meses. Se llevaron como tres o cuatro años viajando por toda Europa. La madre, por lo visto, financió eso. Y hicieron un trabajo de investigación recopilando todos los símbolos que estaban dispersos. No había un tarot que tuviera todos los símbolos. Estaban dispersos. Y entonces Félix Camoán, él empezó como maestro cartero que es, perdón, naipero, lo he traducido, como maestro naipero. Cartero parece que es Chabascarla. Entonces, maestro naipero, en francés, maestro. Y entonces él tiene la tradición que se la transmitió su padre, su padre que murió joven y él se quedó con 14 años sin padre, ¿no? Pero ya él, se iban transmitiendo desde la edad media, del labio oído, los secretos. Era un gremio. Era el gremio de los maestros naiperos. ¿Cómo el gremio de los maestros mazones construían catedrales? Pues en Francia estaba el gremio de los maestros naiperos. Para tú ser maestro naipero, se reunían todos los otros maestros de la ciudad, de Marsella, se reunían y tú tenías que hacer una obra de arte. Empezaba siendo el ayudante, como ayudante pues, no sé qué, desde aquí, desde allí. Y entonces con el tiempo ya iba a lo mejor dibujando algo y eran como los maestros enseñaban antes. Por ejemplo, un maestro zapatero enseñaba a su alumno a hacer zapatos, pero también a ser ser humano, a ser mejor ser humano. Esa relación maestro-discípulo en las profesiones ya se pierde. En el siglo XXI eso no queda. O sea, los profesores de la universidad enseñan los conocimientos, los del colegio también, y el zapatero si va a hacer un curso de cocina te enseña cocina. Pero antes no, antes se cogía a un discípulo que vivía contigo y tú lo amoldabas según la visión que tú tenías de la vida. Y los maestros carteros naiperos hacían eso, ¿no? Y construían, tenían que construir después para demostrar que era maestro, que le dieran el grado de maestro, tenían que hacer una obra maestra. Y hacían un tarón. Para que la obra maestra fuera maestra, tenía que tener no solo perfección de dibujante, sino una complejidad simbólica de que se quedaran alucinados. Entonces, si miras lo que he escondido aquí, y empezaba a unir un símbolo con otro, a lo mejor en la prueba de la maestría, y los maestros se tenían que quedar alucinados. Decir, vaya tela, ¿cómo ha escondido el simbolito? Entonces, Philip Camuán se une y hacen la restauración y en el año 97 la publican. ¿Qué hacen? Cogen de todos los tarón dispersos, empiezan a unir símbolos y a coger pequeñas cositas, pero que significan mucho dentro de un todo completo. Ellos hablan de que hubo un tarón primigenio. Un tarón primigenio que de ahí vienen todos los tarones. Ese tarón primigenio no existe. Ellos intentan restaurarlo, este no es el tarón primigenio, es lo que ellos han restaurado. Pero el tarón primigenio dice que el que existió viene de Egipto, pero el de Marsella, la teoría de ello es que no viene, viene de Egipto, de la tradición egipcia, pero nace realmente en el siglo I, en la época del maestro Jesús. Esa es la teoría. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja ahora con este tarón que viene de esa tradición, de una tradición del maestro naipero? Pues según Fili Camoá, la manera de estudiar el tarón es mirando con una mirada inocente, sin prejuicio. Cualquier carta significa lo que tú veas, porque si tú lo ves, está. No es nada ni correcto ni incorrecto. Y con esa mirada inocente se van colocando las cartas y se va creando un sistema, un cuerpo, que poco a poco va engranando un lenguaje. Y entonces, Fili Camoá, lo que intenta contar es de este libro, donde lo explica los códigos secretos del tarón, ha salido a la luz hace unos tres meses. está en español, estará en más idiomas, el original en francés y en español, por lo he traducido yo, junto con el autor. Y lo que él intenta explicar aquí es ese lenguaje sagrado, porque para Fili Camoá hay que tener como una premisa, ¿no? Es como las letras de la Cábala. Hay que presuponer ahora que este es el lenguaje de Dios. Esto no lo ha dibujado nadie, sino lo ha dibujado la divinidad. ¿Eh? Como si la divinidad, cuando se habla del lenguaje, de la ciencia, se dice que el lenguaje viene de la necesidad de uno expresarse, ¿no? Entonces empiezan los medios monos y después los medios prehistóricos y cada vez empiezan a hablarnos. En el ocultismo se habla también de otra vía, no esa vía de la evolución, sino que son los dioses los que bajan y le entregan al ser humano el fuego y el lenguaje. Entonces podemos presuponer como teoría de que esto es divino, pero lo hay que creérselo, ¿vale? Lo que sí es decir, venga, voy a mirarlo con respeto y voy a ver qué cosas hay aquí que me pueden a mí ver y transmitir que aquí hay una filosofía de vida, una filosofía, un camino de vida de 21 arcanos. El camino tiene 21, son 22 arcanos, pero uno va aparte, porque uno es el que camina, es el que ya está caminando. Nosotros mismos ya somos el arcano que vamos en busca de 21. Y esa es la introducción. ¿Tenía alguna pregunta, alguna duda? Así, ¿no? He dicho del año 97 del siglo pasado. Sí, del año 97. Fue cuando lo meditaron los dos. ¿Entonces este cómo se llama? En las tiendas se llama el tarot de Camoán Jodoróquil. Puede decir el de Jodoróquil, el de Camoán. Pero que ya lleva tiempo, ya es un tarot conocido, es un tarot bastante conocido. Ahora están saliendo muchos otros tarots en versiones originales de la época. Sale el de Magené, el de... Muchísimo. Sobre todo del siglo XVIII. Que era cuando se conservan, la mayoría se conservan, hay muchos, del siglo XVIII, que fue un siglo muy esotérico. Tanto en la orden de los maestros laiperos como en la masonería. El XVIII es muy fuerte. Hay muchos libros de masonería y de todas las ordenes. Y esta fue otra orden, o una hermandad, o un gremio. Al final es lo mismo. Eso está mezclado. En la Edad Media no hay diferencia entre un trabajo o entre una hermandad. Va todo unido. Bueno, ¿cuándo empezar entonces? No, la verdad no he pensado cómo hacerlo. Y lo digo, a ver, la gente que viene y... Entonces, si queréis, vamos a empezar simplemente a observar. Con la mirada, Félix Carmon habla de la mirada del niño. La mirada del niño es como si un niño ve algo y lo primero que te dice. De hecho, si a un niño le damos una carta y la mira o elige una y la explica, escucharlo. Escucharlo porque seguro que nos está diciendo algo verdaderamente importante. Con un lenguaje de niño, pero a lo mejor más profundo de lo que nos creemos. Entonces, lo que yo propongo es simplemente observar esta distribución. Se puede distribuir de otra manera, pero lo que vamos a distribuir ahora mismo en el número 7 y en el número 3. ¿Vale? No me puedo extender mucho porque Félix Carmon dice, todo lo que se diga hay que demostrarlo. Pero para demostrarlo es como hacer una demostración matemática. ¿Vale? Es como decir, 2 más 2 es 4. Pero para demostrarlo tengo que hacer toda la demostración que puede durar una hora. Entonces, tened en cuenta que los números 7 y 3 son sagrados e importantes. Entonces, por eso he dividido en 7 y 3. Para dividirlo en 7 y 3, tenemos 3 filas y 7 columnas. ¿Y los arcanos menores no se contemplan? Sí, sí, sí. Pero en esta introducción vamos a empezar por los mayores. ¿Qué diferencia hay? Venga, vamos a ver, mira, una magnífica pregunta para responder. Aquí tenemos 22 arcanos mayores. Y después... Yo traía un telo pequeño. Ah, no. No, no, este es grande. Me lo he dejado allí. Bueno. Y después tenemos 56 arcanos mayores. Menores. ¿Vale? 56 menores divididos en 4 palos. Que son de miel, oros, copa, espada y bastos. Son los 4 palos. Que van de 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el 10. Y después tenemos 4 más de cada palo. Que tenemos un paje, una reina, un reino y un caballero. Son... Eso suma... El número 56 arcanos menores. El número 56 está basado en grupos de 4. ¿Cómo se dividen? Primero, 4 palos. ¿Vale? Son los 4 elementos de la naturaleza. Oro, copa, espada y abasto. 4 palos. De esos 4 palos, ahora tengo 4 personas en cada palo. Un palo, una reina, un rey y un caballero. Y después tengo 10 números. Eso está todo basado en el 4. ¿Vale? El 4 es un número muy distinto al 3. El 4 es la materia. El 4 es el cuadrado. En el simbolismo... Primero hay que empezar con los simbolismos elementales. En lo más elemental es el cuadrado y el círculo. En el ceremonial o en el antenaje, aquí abajo, tenemos el cuadrado. ¿Vale? Y el círculo está arriba. Abajo está el cuadrado porque está representando la materia, lo que está manifestado y el mundo fenoménico. El mundo que se puede palpar, percibir con los sentidos. Eso está representado por el cuadrado. Y después tenemos el círculo que representa al ser. ¡Adelante! El círculo nos va a representar la otra parte que es. El tarot, como es todo, hace explicaciones dualistas. Dualistas, pero para después converger en un punto. Es decir, para nosotros entender desde el plano humano, tenemos que tener la dualidad. Y las explicaciones deben de ser dualistas. Deben, pero después para converger eso en un punto. Y comenzar en otro dualismo y así en hasta el infinito. Entonces, el dualismo primero que tenemos es el plano. Voy a hacer una palabra de guadivino, pero otra palabra que no sea divina. El sutil. El plano sutil, el plano que no se ve, el plano que no percibo con los sentidos. Lo que está más allá. ¿No? O lo que está más allá de Matrix, lo que está más allá de la materia. Ese plano, que está más allá, está representado por los arcanos mayores. Que cuando uno ve, se siente atraído. La atracción primera que hay cuando uno ve el tarot, nadie se va al tre de copas. Todo el mundo se va, yo qué sé, o se puede ir a la muerte, o al diablo. O el cielo, mira, mira el diablo que tiene tetas, tiene tenes. Yo qué sé. O se te va a ir al hombre mayor. Esto atrae, ¿no? Es un mundo misterioso. Es un mundo que nos hace preguntas. Esas preguntas que no tienen respuestas, o que las van teniendo poco a poco, pero que no son evidentes. Está en el mundo de los arcanos mayores. Porque el mundo de los mayores está basado en el cuatro. Está basado en el tres. Tenemos veintiún números y veintidós arcanos. Todo eso va con el tres. Veintiuno lo puedo dividir entre tres o entre siete. Hemos dicho que el número de la debilidad. Los cincuenta y seis ya hemos dicho que lo dividimos en cuatro. Que es el número de la materia. Entonces, los arcanos menores me están representando el mundo de la materia. El mundo humano más básico. Por eso, cuando uno va a que le eche el tarot a una gitana, le va a leer los arcanos menores. Porque lo que te va a contar es si te han puesto los cuernos, si vas a perder dinero, si te van a traicionar, si yo no sé cuánto, en ese lenguaje. Y el mundo de los arcanos mayores me va a hablar también de eso, porque la materia, los arcanos menores están incluidos también aquí, como ahora veremos. Aquí hay espadas, hay copas, hay bastos, hay oros también. Están ahí, digo el símbolo, monedas. Hay monedas, hay espadas. O sea, los menores están ahí, al revés no, al revés menos. Al revés hay algunos menores que nos dan una puerta, como una clave o una llave para entrar en los mayores. Entonces, también, un número veintidós, veintidós entre siete, es una aproximación que se usaba en masonería antes mucho como número pi. Hombre, para ir a la luna no, pero a lo mejor para hacerte una casa, ¿no? Pues era un número apañado, veintidós entre siete y ya está. La fracción veintidós siete. Entonces, como hemos dicho, veintidós siete, el número pi es el círculo, ¿no? Es la relación, eso es una puerta al círculo. Los arcanos mayores son una puerta al mundo de la espiritualidad, al mundo de la divinidad, al mundo que no está manifestado. Eso era para responder a la pregunta. ¿Vale? Puedo hacer otra. Venga. Es verdad que el tarot nos dice que es un camino, o sea, es un camino de desarrollo espiritual. Sí, 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 es un camino. Tarot, una de las acepciones que tiene es vía real. Tarot, la vía real. El camino de veintidós facetas, de veintiuna, perdón, de veintiuna facetas de la vida que se van experimentando. Y se va arcano por arcano. Se puede trabajar el tarot de muchísimas maneras. Arcano por arcano, de ir subiendo. Se puede trabajar por fila. Y como hicimos con José Luis, ¿te acuerdas? Este verano, hicimos, era un camino de siete días. Y entonces dijimos, vamos a hacer cada día una columna. En las columnas son los siete rayos de los que hablaba José Manuel Estrada, el maestro. Siempre hablaba de los siete rayos. El rayo de la voluntad y el poder, del amor, sabiduría, de la inteligencia concreta, de la armonía a través del conflicto, etc. El devocional y el ritual. Y me faltaría, ¿no? ¿Cómo se llamaba el fil? Inteligencia activa. Entonces, se podían trabajar y entonces vimos que personas que no habían estudiado ocultismo, personas que no estaban en escuelas, que no estaban en nada, que simplemente eran personas con vida propia, con una vida y con unas experiencias, empezábamos a analizar con la mirada totalmente virgen los rayos y empezaban a decir cosas verdaderamente profundas. Es decir, cuanto menos sectorismo sabía o menos iniciación había estudiado, más guay era lo que decía, por lo menos para mí, ¿eh? Después, porque si alguien había estudiado algo, pues era por lo que había contado. Estrada dijo, o Marchele dijo, bueno. Pero cuando alguien no sabe nada, un niño hace ¡fum! Y entonces empieza a decirte cosas de su propia experiencia. Y tuvimos varias personas que sí, que decían cosas que eran... Porque lo que hacíamos era andar el camino y ese día decíamos, vamos a vivir esta columna. Y nos íbamos encontrando experiencias de esa columna. ¿Esa es la pregunta de la de Fran? Sí, sí, sí. Ah, vale. Se supone que es un camino de autoconocimiento, pero sin embargo la mayoría lo utiliza como adivinación. Claro, porque la mayoría de las cosas se usan más. La Biblia es un camino de autoconocimiento y se usa como camino de adoctrinamiento. También, yo qué sé, los libros de la Ferrier son un camino de autoconocimiento y se puede usar como vía de adoctrinamiento. De hecho se usa, no sólo aquí, sino en otras líneas, se usa a gritos, yo lo escuchaba. Estuve con un maestro lunar y entonces daba como unos gritos así, diciendo esto significa esto, esto y esto, ¿no? Todo es santo. Entonces, se usa como vía de adivinamiento, pero el de Marsella se usa menos. Se usa también, ¿eh? Pero suelen usar más como otros tarots. Pero es el uso que uno le dé. Es el uso que uno le dé. ¿El tarot tiene que ver con el futuro? Sí. ¿Con el pasado? Sí. Y con el presente. Porque el tarot tiene que ver con ese espacio donde no hay tiempo y no hay espacio. Ese lugar sin tiempo y sin espacio. Y es verdad que cuando uno entra en ese lugar, uno accede al futuro, pero también accede al pasado. O sea, sí tiene que ver con eso. Siempre todos los yoguis han hablado de que con su práctica obtienen ese poder. Entonces, abren su tercer ojo y pueden ver el futuro. Y pueden ver el pasado remoto también, el origen del universo, los vedas y los libros de sabiduría antiguo se escribieron así. Entonces, el tarot puede ayudar a despertar eso. ¿Qué pasa? Que es muy fácil decir que yo lo tengo despierto y te cobro 50 euros. Pero para que funcione la futurología es muy fácil. Yo lo he comprobado. Tienes que cobrar mucho dinero. Si tú ahora, si tú quieres que yo te haga una lectura del tarot, yo te digo sí. Y yo te cobro 150 euros. Yo te aseguro, te lo aseguro, que lo que te diga te pasa. Te lo aseguro. Porque si no te pasa, te consideras tonto. Y tú vas a hacer lo posible para que te pase. Si no vas a decir, es que me ha tirado 150 euros. Esto es. Va a conocer a una rubia en tarifa. Pues tú te vas a tarifar y a la primera rubia que veas, le vas a hablar. Va a tener un problema con el coche. Pues también, veo, veo, papeles, cosas de papeles. Un familiar. Claro que son cosas que le pasa a todo el mundo. Se va a morir alguien. Claro que se va a morir alguien. Te va a poner malo. Va a tener problemas con el coche. Ahora tú dices, no, es que yo no tengo coche. Y dices, ah, es de tu madre. Yo también creo que va mezclando un poquito todo. Aparte de que somos gente, a lo mejor, con un poco de intuición, lo mezclan todo y al final sacan croquis que te sorprenden, ¿no? Sí, pero son cosas un poco obvias, pero mezclan también esa parte de intuición, de lo que pueden tener y al final, pues, saber sorprendido. Si queréis, al final, cuando falte 10 minutos, quien esté encargado de cortarme, decirle, falta 10 minutos. Y hacemos una tirada, un ejemplo, para que veáis cómo sería una tirada, no de futuro, sino una tirada, digamos, espiritual. Porque esto, al final, es un lenguaje. Y lo que vamos a usar es el lenguaje, no es, ay, yo veo esto, veo... Sino un lenguaje, ¿cómo voy a unir los símbolos para que me digan algo? Y dicen cosas. O sea, el tarot, como dije, se puede vivir de carta en carta, pero lo más interesante cuando uno empieza es vivirlo aleatoriamente. Cuando digo vivirlo, me voy a explicar lo de vivirlo. Yo barajo la carta, la baraja, saco una y yo me convierto en esa carta. Yo soy esa carta. Durante un día, durante una semana, todo el tiempo la vivo, me acuesto con ella, la beso, le hago el amor, yo qué sé. Entonces, la siento. Y todo lo que me ocurre, yo le pido al universo que sea una enseñanza de esa carta. Entonces, cada carta la voy llenando de experiencias. Cada carta está llena. Jodorowsky dijo una vez, mira, yo llevo, ya lo dije hace unos años, o sea, ya eres mayor. Lo escuché hace 15 años. Dice, yo llevo 40 años estudiando el tarot. Dice, y fue a los 35 años de estudiarlo cuando empecé a comprenderlo. Es como que el tarot es la vida. Y entonces hace falta muchísima sabiduría, muchísimas experiencias, bien conducidas, con pocos autoengaños. Porque lo peor es el autoengaño. Es muy fácil. Con una baraja que tú no te autoengañes y se ponga en niveles en los que uno no está, o se crea que sabe más desde la cuenta, ¿no? Cuando eso ocurre es muy fácil, ¿eh? Te llegan y te dan un palo horroroso que te cae de donde estés. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Cuando tú sacas una carta y entonces te metes en ella y vives la experiencia de ella durante el día, no es una especie de sugestión lo que haces. Y lo voy a poner de otra manera. A ver si sacas la carta, no la miras, vives el día que hayas vivido y al final del día la sacas y dices, efectivamente, he vivido esta experiencia. ¿Cómo se hace? O sea, porque una cosa puede ser sugestión, ¿no? Como ves, esto es un juego de cartas. Entonces vamos a jugarlo. Entonces yo creo que en la vida, cuando nos estudiamos a nosotros mismos jugando... Mira, a mí me impresionó un libro, no recuerdo el nombre, pero era un tío que se echaba la vida a los dados. Llegó un momento dado y dices, mira, por mucho que pienso las cosas, dices, dato igual, porque nada sale como yo quiero. Dices, pues ahora me hago la promesa a los dados, lo que me diga a los dados. Entonces ponía posibilidades, cuando salía el número alto, pues eso hacía. Hago esto, esto y esto. Y no leía ni mejor ni peor que a otro, al final. Se equivocaba igual. Entonces es como un juego. No hay que tomárselo tampoco muy en serio ni decir, uy, lo que me está ocurriendo es lo que me va a ocurrir. Me hubiera ocurrido si yo lo hubiera dicho, o si no lo dije, me hubiera ocurrido otra cosa, ya estamos ahí, ¿no? Es como, voy a jugar. Y entonces en ese juego, si te divierte, lo sigue jugando. Es como, al final como un niño. Y si no te divierte, pues no juega más. Juega a la astrología. Juega a, es que hay muchos caminos, ¿no? Entonces, es un camino, el tercer tarot es un camino, pero me tiene que divertir. Porque si a mí no me divierte, pues no es un camino. Entonces lo puedo vivir así, lo puedo vivir como he dicho, por filas, por columnas. Y después lo puedo vivir en orden, ¿vale? En orden yo nunca me atrevía a vivirlo, porque yo pensaba siempre que vivirlo en orden, los palos eran mayores. Yo tenía como ese pensamiento. Y pero hace unos años dije, pues lo voy a hacer en orden. Y empezaba a darme palos por todos lados. Era como que, era como una vía, una vía de verdad. Y no he terminado todavía el orden, ya lo voy a terminar. Me estoy ganando palos, da igual, pero ya no me quedan tantas. Para ir en orden, ¿no? Pero si es verdad que en orden, no sé si lo haría otra vez. No sé. En orden un tiempo es. En orden, de la 1 a la 21. Le digo la 1, la 2, la 3. Pero durante muchísimos años la estaba viviendo aleatoriamente. Barajaba y lo que salía. ¿Y cuánto tiempo está siendo barajada? ¿Eh? No, por ejemplo, yo, es que eso es un juego. Tú ahora tú te inventas tu juego. Las normas del juego. Primero me la inventaba diario. Cada día saco una carta. Después diario, este me quedaba corto. Y entonces decía, pues ahora me llevo una semana con cada carta. Después lleva dos semanas, después lleva un mes. En orden, en orden como yo lo estoy haciendo, es cuando se me agota. Cuando se me agota el símbolo. Cuando ya el símbolo no da más de sí. Y se cambia. Y siempre hay, hay un símbolo o un mensaje que te manda el mismo tarot y que lo veo y que lo ves en el planeta. Lo ves físicamente. Como algo que te dice que ya lo cambia. Y puede durar 6 o 7 meses en la carta. Es más, no sé. Para que llegas a la profundidad de la carta y es feo. Bueno, creo que es mejor porque aprende mucho. Pero cuando te dan los palos no es mejor. Bueno, pues entonces voy a explicar un poquito. Primero vamos a mirar las cartas. Y os voy a decir que, os voy a explicar que miréis tres filas. Filas y columnas, ¿no? Hoy vamos a ver filas. Fila. Esta fila. Esta fila. Y esta fila. Esta carta va aparte. Porque esta carta no tiene número. La única carta sin número. Hay otra carta que no tiene nombre. Pero esta no tiene número. Al no tener número, no tiene una definición numérica. Esta carta está representando el caminante. Alguien que va haciendo el camino de Santiago o que va haciendo, recorriendo vida tras vida. Es el ser. El ser. Tiene muchísimos símbolos. Cada cosita. El color del zapato. El astillo. El agujerito que tiene aquí. Que sale oro. Aquí hay un homo culto. En signos de homo. El homo está al revés. Es como un homo que viene de vuelta. O como así los defino yo. Entonces esto es toda la potencia del universo. Este es el Big Bang. Fum. Empieza. Empieza a vibrar. Y se explota la primera materia. Y empieza a crearse todo este mundo. Eso es esta carta. Y eso somos nosotros. Que vamos caminando. Pero ahora, de todo ese camino. Quiero que miréis ahora, con la mirada de un niño. Diferencias y semejanzas que haya. Ya esto es el libro este de Filipe Camoán. Así que es como explica Filipe Camoán los códigos. Que lo llaman los códigos, los secretos del talón. Mirad la fila de abajo. Cosas que tengan en común. Y cosas que tengan en diferencia. ¿Vale? La de medio y la de arriba. Y entre ellas. Y ahora voy a hacer una pregunta y me la vais respondiendo. Vamos a poner como los niños. También. Los de arriba todos desnudos. Bueno, pues entonces vamos a ir ya cogiendo cosas, ¿no? Abajo, todo desnudo. Arriba, todo desnudo. Ya eso. Esotéricamente se pueden sacar cosas ahí ya. Abajo, coronas. ¿Qué es una corona en el mundo nuestro? Poder. 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 Realiza, búsqueda, él es el poder. Arriba. Reconocimiento. O sea, ya vamos viendo en ese juego, en ese lenguaje, que están unos códigos que no son casuales. La fila de abajo, hay quietud. La fila de arriba, los personajes están todos en movimiento. Y las del centro son con espadas y también son reyes porque también llevan corona. Pero bueno, corona es lo que menos. Porque hay un esqueleto. En la fila hay astros, estrellas, soles. Sí. ¿Los astros dónde están? Sí. También hay agua. Hay mucha agua arriba, ¿no? Las emociones. Las emociones. Hay dos tipos de agua. En el taoísmo está el agua terrestre y el agua celeste. El agua es la vida también, ¿no? Sí. De hecho, tiene más agua que... ¿Que chicha? Que chicha. En la de abajo son dos personajes como reales, personas reales. La de arriba es un poco más imaginario, ¿no? Sí. Ahí. Eso. Los de arriba hay una luna, hay un sol y los de abajo hay personas que pueden existir. Un papa, un emperador, una emperatriz, una papisa, todas esas personas pueden existir. La de abajo representa la ley, ¿no? La ley. La ley. La materia. La materia. La materia. La materia humana. Ah, está bien. El tamaño también influye, ¿no? ¿A lado cómo son? Grandotes. Son grandotes. ¿Quién son grandes? Los personas. Las personas humanas, ¿no? Las personas. ¿Y arriba? Los astros. Hay alguna persona grande, pero con otro nombre. Pero la mayoría son, la parte humana es pequeña. Abajo predominan los colores azules y... Rojo. ¿Y del medio no decimos nada o qué? ¿El qué? Las del medio. Claro, es que son más evidentes esas, ¿no? En las leyes del tarot hay cosas evidentes y después hay cosas menos evidentes. Entonces, se empiezan por las evidentes. Y después, por las menos evidentes, ahí están. La fila del medio es más extraña. Más esotérica, sabiduría. Más variada. Más sabiduría. Más... También. Hay una mezcla. Lo que pasa es que los personajes grandotes, no sé si existen en la realidad. Es más adulta. Puedes insistir. No es que no puedan, pero... Una mujer con una espada, que se llame la justicia, eso... No te la encuentra por la calle. ¿No? Pero realmente son hombres los que llevan las espadas, ¿eh? Por ejemplo, este, el andón y el otro... Esto es una mujer, ¿eh? Es una mujer más confiante. Una mujer. Con guasa, pero... Sí, una mujer con un par de... Sí, bien, bien. De... Ya, cómo va. Mujer. Son más conceptos y los del medio, ¿no? Las del medio conceptos. Y es como más conceptos que separan lo terrenal de lo sutil, ¿no? Eso. La justicia, la muerte... Ese es el punto medio. Que separa lo terrenal de lo sutil. Entonces, mira, pues ya estamos llegando... Habéis llegado a conclusiones ya con todos estos datos. Si tenéis que elaborar algo esotérico, pues dices, mira, la fila de abajo es la fila terrenal. La fila terrestre o humana. ¿No está? La fila de arriba, la fila celeste o divina. Y la fila del medio es la del medio. La que va... La que relaciona uno con otro. Son las experiencias, ¿no? Quizá la del medio, ¿no? Puede ser, sí. El puente entre lo humano y el mundo. El puente de lo humano. Vean, en el cielo está el diablo también. Y es muy importante eso del cielo que empieza por el diablo. Porque es verdad, es verdad... Bueno, pero no porque yo lo diga, sino... Lo dicen también muchas tradiciones. En el tibet también. Para entrar al cielo, te tienen que enfrentar con el diablo. Es decir, te enfrentas con el budismo tibetano. Uno, para entrar en ese cielo, se enfrenta a las deidades airadas. ¿No? A estos... Haber visto a estas deidades tibetanas, ¿no? Estas diosas con polmillos. Que parecen... Que son demonios. ¿Ves? Y son mudas. Los demonios internos que tenemos. Eso, eso. Cuando empiezas a meditar, a explorarte, a cosas de todo. Eso. O sea, uno tiene que enfrentarse. Para entrar a la fila del cielo, decirte, mira, toda la maldad del universo, toda la maldad del mundo, la tengo que hacer en mí. Y la tengo que aceptar. No es... Es decir, para entrar en la fila del cielo, hay que entrar en la amoralidad. Es decir... La fila de arriba, el elemento que predomina es el agua. Es cierto, en la carta, todo es agua. Sí. Es como un río, ¿no? Parece un río. Agua, agua, agua. Mientras, por último. Queda el mundo. Como si fuera la liberación, ¿no? A través del agua. Bueno, yo sí que veo una relación... Bueno, no sé si estamos en ello, ¿no? Parece que después de pasar por el diablo, se pasa por una torre que se destruye. Y es como... ¿La casa? Es como que... Se destruye la torre. Mirad, no lo que habéis estudiado, sino lo que viene aquí. ¿Qué ves? Alguien que se cae de una torre. Se cae. Son dos. Son dos. Son dos. Están bailando. Es una persona, pero doble. Están recogiendo puntos. Ahí alguien ve uno que se cae de una torre, y ella ve dos que están bailando. Todo está aquí. Marsella, el tarot de Marsella, lo bonito que tiene. La maravilla del tarot de Marsella es que están todas las explicaciones. Uno lo puede ver todo. Por ejemplo, en el de Rider Waite solo hay dos tíos cayendo. Pero lo que tú has dicho no está en el de Rider Waite, pero aquí sí, si tú lo ves, está... Lo he dicho dos tíos bailando, ¿no? Ahí, dando miruetas. Están... Son las dos interpretaciones. Esta es la torre de Babel. ¿Esta del rayo también está? Claro. Puede ser un rayo que entra, o un rayo que sale. Exacto. O esto puede ser un horny, un pastillo volante, o luz de fita. Todo está. Pero la interpretación tradicional de esta carta en todos los tarot es la torre de la destrucción. ¿Vale? Cuando alguien llega y lo destruye. Y está aquí eso también. Pero aquí está más amplio. Aquí no se llama la torre. Se llama la maison d'hier. La casa. La casa dios. La casa dios. No de dios. Dios. La casa dios. Puede ser yo mismo. Mi templo de dios. Por eso la torre tiene color carne. Pues es el templo de dios, ¿no? Como decía en uno de los evangelios, se habla de que somos el templo de dios. Entonces, aquí están dos posibilidades. Una. Si yo he construido, y voy construyendo, ya como torre de Babel, ¿no? Yo voy construyendo algo. En mi vida. ¿Vale? Una situación. Un trabajo. Un algo. Un estatus. Construyo, construyo. Voy subiendo. Pero si ese no es mi camino, Dios llega y lo destruye. Como iba con Babel. Entonces, si es verdad. Es un rayo que llega de la divinidad y me destruye. El mejor ejemplo que veo yo para definir esta carta es una película que se llama El Guerrero Pacífico. ¿La habéis visto? Sí. Que es famosa, ¿no? Ese, ¿no? Ese chaval que está construyendo, que quiere ganar las olimpiadas, que quiere ser el mejor gimnasta del mundo y se va construyendo. Construyendo hasta que al final la divinidad le hace el favor más grande del universo, que es partirle la pierna al Ñico, ¿no? Y ya no puede competir. Hombre, para él es la traería más grande del mundo. Pero al final es un favor, porque el niño encuentra su camino, de verdad. Entonces, esta carta, desde otro punto de vista, es el camino que Dios, o mi ser, o mi destino tiene marcado para mí. Y yo lo sigo. Y cuando lo sigo, entonces esta carta, esta confeti que veis aquí saliendo, son monedas. Es la abundancia. Tengo de todo. Cuando yo sigo mi camino, no necesito nada. Ya estoy sobrado. Me sobra todo. Cuando no lo sigo, siempre hay que remar. Siempre hay que remar. Por ahí empiezo a construir. Pero vamos, da igual a lo que construyamos, que eso se va a destruir siempre. Lo habéis comprobado, ¿no? No sé, que hay gente que tiene más años que yo. Yo creo que si lo he comprobado yo, la me he tenido que comprobar a ustedes. Que cuando algo no es de verdad, coge y ¡fum! Y eso se cae. Dura un tiempo, ¿eh? Pues dura años. Pues dura 10 años, 12, 15. Y creerse uno que está ahí, ¿no? Que ella domina el planeta, que ella domina las energías. Hasta que te la dan por todos lados. En astrología se llama Plutón, ¿no? Plutón. Plutón, Plutón y... Plutón. Bueno, entonces tenemos tres filas. ¿Vale? Una de abajo, que son todos esos personajes humanos. Y la otra de arriba. Pero ahora vamos a ver que en esas cosas generales ya estamos creando un sistema, ¿no? Estamos empezando de cero. Ahora, dentro de las... Vamos a jugar como a los periódicos, a los dibujitos. Dentro de las semejanzas hay diferencias. Entonces, vámonos a la fila de arriba y la de abajo. ¿Vale? Y ve, dentro de los semejantes hay diferencias evidentes. En esas evidentes hay un mensaje superior. Buscad. ¿Cuáles son las diferencias de las semejanzas que habéis visto? Dentro de cada fila. Dentro de las filas o con la de arriba y con la de abajo? Vamos a empezar por las filas. Vamos a empezar por las filas de abajo. Las diferencias. Sí. ¿Cuál es la carta ahí más diferente de todas? Aquí. Esta ahí. ¿Por qué? Porque no lleva corona. Pero lleva corona. ¿La diferencia? ¿La diferencia? ¿La diferencia? ¿La diferencia? Pero si es el principiante. ¿La diferencia? Ah, vale. Mira, todas las cartas están llenas de humanos. El personal humano se pone enfrente de la carta y dice, aquí me echa la foto a mi mamá. Personalidad completa. Pero hay una que no. Que lleva tres. La tres o las seis. La seis. Que lleva tres personas en vez de una. Claro, hay más personas, ¿vale? Pero encima, las personas son más chicas. Son mantequillas. Pero porque no cabían en la foto. Claro. Pero entonces, ¿sabes? Ellos hicieron lo posible para no caber en la foto. Pero luego coinciden en columnas con la de arriba, que arriba también hay tres personas. Ya. Ya acaba de ver el siguiente código, que es el que digo yo. ¿Vale? Cuando las personas están iluminadas, ya esto fluye. Entonces, tenemos lo que ella ha visto. Aquí tenemos tres personas. Esta columna es muy importante, la columna seis. Aquí tenemos tres personajes también. Y un ángel. Pues vamos a ver. Ahora, vamos a ver el código que encierra estas dos cartas. Entonces, ¿veis? Todos habéis visto lo que ha dicho ella, ¿no? Sí. ¿Qué es ahí? Es como la misma carta, las mismas personas, los mismos ángeles, pero cambia el tamaño, ¿no? Vamos a definirlo, definirlo en Boarta. ¿Qué ocurre aquí y qué ocurre ahí? Lo humano es más grande, ¿dónde? En la tierra. Ahí, aquí lo divino. Lo divino es más grande. El ángel es absunto. ¿Cómo? El ángel es apunta con una flecha. Aquí el ángel le apunta con una flecha. Es un amorcito pagano y aquí es un ángel con la bandera más surfante y la trompeta. El ángel es más grande que los personajes. Y el ángel está desnudo y no está desnudo. Y se cruzan, ¿no? Aquí los humanos, ¿cómo están? Sistidos. Sistidos. Y ahí los humanos están limpios, ¿no? Su estado original. Va todo como cruzado. Sí. Está todo cruzado. Sí, sí. Es decir, son excepciones dentro de esas definiciones que hemos visto. ¿No? Sí. Bueno, pues entonces... ¿Cómo se llaman las cartas? ¿La traducción cuál es esta? El enamorado y el juicio. ¿Vale? El enamorado y el juicio. Bueno, pues ya vamos a sacar primeras conclusiones. Mira, alguien dijo, ¿no? Pero eso tiene hasta una flecha que le apunta, ¿no? Sí. ¿Vale? Ahí el ángel hasta te puede matar, ¿no? Una flecha mata, ¿no? Sí. Aquí no, aquí te toca música. Sí. Pero ahí te mata. Te puede matar de amor. El amor te mata. Entonces, estamos viendo... Aquí arriba el juicio del chel. ¿Puedes? 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 Claro, esto lo llama entonces... Filipe Camón lo llama a la columna 6. Una columna de abducción. Una abducción. Como cuando llega un platillo volante y te coge y te lleva. Pues aquí, esta es la columna de la abducción. Es decir, a través del amor, uno puede subir al plano de lo divino. Lo que pasa es que tiene que pasar por el medio. Es la muerte. Es lo que pasa. La muerte. Nada es gratis. Nada es gratis. Pero la muerte se puede interpretar como una transmutación. Claro, porque la muerte no se llama. Si veis... No tiene nombre. No tiene nombre, ¿vale? No tiene nombre. ¿Y a mí que no tenía nombre ya? Claro. No tiene. En otro estado sí, pero aquí no tiene nombre. ¿Vale? Está relacionado con esta, porque esta no tiene número. Pues esta no tiene número, pero tiene nombre. Y esta tiene número, pero no tiene nombre. Y una es el esqueleto de la otra. Si la sobrepones, parece una el esqueleto de la otra. Además, Matt. Matt viene de muerte. Y de Matt, en el ajedrez, deja que mate. Así, el muerto en realidad es ese. Pero ¿qué muerto? ¿Qué significa muerto aquí en este tipo de simbolismo? Porque en realidad que no está vivo. Que es el alma. Que no está consciente. No, no. Que no tiene vida. El alma no vive. El ser no tiene vida. La vida es nuestra. La vida, como la entendemos, es vida del planeta. Lo otro no es vida. Es otra cosa. Porque para tener vida hay que morir. Y él no muere. O está muerto. Es que es lo mismo decir que está muerto siempre. ¿Entendéis? Entonces, no está... Lo que nos está diciendo es que el amor lo que nos va a llevar es a una experiencia. Primero, nos define el amor. En el plano humano y en el plano divino. El amor en el plano humano, como veis, ocurre lo que ocurre siempre. Que hay más de dos. ¿Lo veis abajo o no? ¿Lo han diseñado así? Mala suerte, ¿no? Mala suerte. En el plano humano, eso es lo que ocurre. ¿Vale? Pero sí es cierto que hay un ángel ahí. Un ángel ahí, un mensajero de la divinidad, que al que está abajo, que en este caso es un hombre, pero se puede invertir el símbolo. Puede ser una mujer con dos hombres. Todo es invertible. En el simbolismo todo se puede invertir. Entonces, el chico que está ahí abajo, está en el lío humano. En el lío humano. Pero es cierto que tendrá que elegir, y la posibilidad de ascenso viene a través de otra cosa. Porque aquí, arriba en el plano divino hay dos personajes, uno masculino y uno divino, y el del medio es un ser azul. Y hay un tercero. Ahí puede ser un hijo, puede ser una creación. Es verdad que el personaje está, el del medio está eligiendo entre dos. ¿Vale? Está eligiendo entre una mujer, que veis como más mayor, ¿no? Con una corona de laurel. ¿Y dónde le toca a él? ¿El hombro y qué más? ¿Y qué le señalan? Tiene dos manos. El pecho. No, es la otra. Yo digo la de la corona de laurel. Ah, un poco. Hacia abajo. Mi nombre. Hacia abajo. Claro, por aquí, ¿no? Sí. O sea, por un lado, tiene a alguien que le adula muy bien, ¿no? Le pone la mano en el hombro y le está dando lo que necesita. Y además, pues también, bueno, se la menea muy bien, o yo qué sé. Le gusta. Le gusta lo que le hace. Y entonces, su cuerpo va para allá. ¿Vale? Está yendo para allá porque está obteniendo... El hombro es de reconocimiento. ¿Vale? Aquí, cuando la mano en el hombro, en la masonería creo que se hace. Yo es que no soy mazón, por eso lo puedo contar. Yo, de lo que leo. Entonces, te pone la mano en el hombro. Es un signo de... Te reconozco. Como un reconocimiento. El hombro es el reconocimiento. Es lo que le da la de corona de laurel. Que en laurel también usaban los romanos, ¿acordáis, no? Sí, sí. Como que es como triunfo. Triunfo que es material. Entonces, ahí tenemos dos partes. Una parte material, sexual. Y después tenemos la de corona de flores. Que solo le toca el corazón. El ángel le está indicando, dice... Y su cabeza está mirando a la de flores. ¿Veis? Pero después su cuerpo por aquí está mirando para atrás y dice... No, es que el otro me gusta también tela. Pues ahí está, que te va a descoyuntar, tío. No está de malo, tío. Bueno, eso lo que está explicando es todo lo que ocurre en el plano humano. ¿No? Son las cosas de siempre. De siempre, de todo lo malo. ¿No? Y entonces... Pero esa experiencia... Si yo al final... Tengo la capacidad de sentir... Y si veis en el ángel, detrás del ángel, hay una forma blanca. ¿Lo ven? ¿Qué forma es esa? Una calavera. Otra vez la muerte. ¿Y aquí qué es? Aquí arriba, una tumba. Otra vez la muerte. Es que para amar... En el esoterismo entonces... Del tarot nos está diciendo que hay que morir. No hay amor sin muerte. ¿Morir a qué? Pues a mis pensamientos. A mi cultura. A lo que creo. A lo que... A la moralidad. A lo que la sociedad quiere de mí. Entonces cuando yo muero, tengo la posibilidad de ascender. También esa carta significa hacer lo que me gusta. Es el placer. El placer absoluto. La 6. La 6 es un número. El 6 además está en el número 6. En alemán es sexo. En alemán es sexo. ¿No? ¿No? ¿Trabaja alemán alguno? ¿Se dice? Porfíde. S-E-C-H-S. Y se pronuncia sex. Sex. Seis. El 6 está relacionado con la parte sexual de la serpiente. Y de toda esa maraña de cosas que cuando yo la voy pasando y voy sintiendo de verdad el camino del corazón, es ahí entonces cuando muero. Pero la muerte me corta cabeza. La muerte se para. ¿Veis? Hay ahí una pareja separada. ¿La veis? La pareja del rey y la reina tienen la cabeza cortada. Llega la muerte y le corta la cabeza a los dos. Los separa cada uno por un lado. O sea que son experiencias las que vivimos siempre. Las que más nos duelen son las experiencias de muerte y las de separaciones. Otras no hay. Sí, porque a mí cuando me partí la pierna, no sé qué, pero que al final nadie cuenta, me partí la pierna en el 2004, ¿no? Me dice, no, mira, en el 2004 me la vino por por lado. Me pusieron los cuernos y me violó y la cánter a ella también, ¿sabes? Eso es lo que cuenta. Tú no dices, me duelen las piernas o algo. Bueno, entonces, digamos, es la abducción y cuando llego arriba, se vive, esa carta se vive como un renacimiento, es un renacer. Nace de la tumba y ahí sí es verdad que hay una pareja cósmica. Es una pareja con la circulación de la luz, equilibrada. Es como que el ángel, la trompeta, el hombre mira hacia arriba y la mujer va circulando, ¿no? Es como que todo va equilibrado, lo de arriba con lo de abajo y es como naciendo el juicio final. Bueno, esto es más o menos lo que podemos decir como pincelada de cómo funcionan los códigos. Así, hasta el infinito, este es el primer libro de Crédit Camoán y me ha dicho que tiene cinco más, que lo va a ir, iba código por código. Os voy a decir que también él demuestra, pero eso es más largo, él demuestra que este tarot viene realmente de la enseñanza esotérica del cristianismo. Es toda la enseñanza de la sabiduría egipcia pasada por el mundo cristiano. ¿Qué hora es? ¿Tenéis hora? Sí, sí, cuatro. ¿Qué podemos hacer ahora? Vale. ¿Queréis preguntar algo? Otra columna. Otra columna. ¿Otra columna? La primera, por ejemplo. Venga. No, porque es la primera. Bueno, porque... Como estamos con las columnas... De Bateleur, ¿qué? Bateleur tiene varios significados. Mira, Bateleur es francés antiguo, es el que vendía en los mercados. Como el mago este que empezaba a vender cosas. En los mercados. Bateleur. Ahora es una palabra que no existe. En los tarot se llama el mago. Pero el mago como mago, como magíster, es ya la octava superior. Es cuando ya la o lo mejor, tres o cuatro vueltas, tarot entera, y ya vuelve ahí como mago. En principio, como cuando uno empieza ahí en la primera carta, es el artesano. Y el artesano es un artesano que está en la calle, en el exterior. Está vendiendo. Entonces, lo que nos dice el tarot es que para yo comenzar mi vida, mi camino, lo primero que tengo que hacer es venderme. O sea, que es positivo. Lo que venderte. Venderme quiere decir vender lo que... Mi valía. Yo tengo que vender algo. Por ejemplo, si yo trabajo, yo tengo que vender el trabajo mío, ¿no? Pero es para tu propio sustento, ¿no? Pero para lo que sea. Empieza por ahí. Te está diciendo el tarot. Empieza por vender. Vende lo que sea. Pero no tiene por qué ser solo el vender tu trabajo. Es que, por ejemplo, los que somos profesores de yoga, ¿por qué nos vestimos de una determinada manera y no de otra? Porque queremos vender una imagen, ¿no? Pues eso, la venta no es solo a una operación mercantil, que es lo que estamos ofreciendo de nosotros mismos al resto. A mí lo que me llama la atención son los dados, que se involucraría un poco también el azar, el jugar. Sí, eso me estaba hablando. Va a jugar, por ejemplo, el tarot. Tiene un número, ¿eh? El uno. El cuatro. Suma, suma. Siete. Siete por tres. Veintiuno. Veintiuno. Ahí está. Vilumbrado ya. La última carta del tarot. En la primera. Y si veis, vamos a ver la diferencia, por ejemplo, entre la primera y la última. Cuando yo empiezo, por eso he dicho lo que deben ver, la primera, ¿qué forma tiene? La forma que más domina. El cuadrado. El cuadrado. O el rectángulo es lo mismo. Cuadrado, rectángulo, los cuarenta y cinco grados, ¿no? Las cuadraturas. Y aquí, ¿qué pregunta? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, cuando yo comienzo el tarot, comienzo en la materia. Y tengo que comenzar en la materia, es lo que me está diciendo el tarot. Yo no puedo comenzar en la veintiuno. Yo no puedo ahora con dieciocho años, y si es, ya no. Venga, todos los días. ¿A qué te va a dedicar? A rezar los tarot. Mañana, el Dios te salve María. El otro es padre nuestro. Eso es parte del proceso de iniciación. Claro. En la iniciación, el manejo del dinero es fundamental. No podemos llegar a niveles superiores si no dominamos la materia. Entonces, por ejemplo, en el ejemplar, luego se necesita tener fuerza, trabajo. Y más arriba se va necesitando la capacidad de tener autosuficiente en todos los aspectos emotivo, emocional, mental, espiritual. Entonces, hasta llegar a lo último, que podría ser un cuarto, quinto grado, sexto grado, el manejo del círculo. Y a lo mejor en los primeros grados, primero, segundo y tercero, el manejo del cuadrado de la materia. Otro del dinero interesante porque ¿qué tiene en la mano él? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿No lo ve? Sí, sí. Una moneda. Y luego la otra es un tubo de ensayo. ¿Un tubo? ¿Un tubo de ensayo? ¿Lo que tú veas? Una varilla. Una varilla. Una varilla. Puede ser una varilla. Una varilla. Y los dados ahí en el cuadro. Vamos a... La sal, la pimienta. Y es un personaje joven, ¿no? Sí. También tiene un cuchillo. No se llama de serpiente, serpiente. Justo a la altura de una zona de su cuerpo. ¿Qué es? La sexualidad. ¿Dónde está? La mesa. La mesa. Al lado de cuchillo, la serpiente. Un bolso de prada. Un bolso de prada. Un bolso. Sí. ¿Dónde meten las cosas? Pues si veis, entonces está manejando la sexualidad, pero está manejando muchas cosas. Un bolso de prada. ¿Qué más cosas hay? Un bolso. Un cuchillo. ¿Un cuchillo qué es? Vamos a ver. Una moneda. ¿Oros? ¿Denario? Sí. Un cuchillo. ¿En palas? Venga, ahí encontrando más el resto. ¿El bolso? Las copas. Las copas. ¿Las copas? Sí. ¿Y qué me faltan? Un basto. ¿Los bastos dónde los tienen? En la mano. En la mano. O la parte de la funda del cuchillo. Los bastos se habla también como de sexualidad en falo. Los bastos son fálicos. Entonces, tiene un par de falos. Tiene uno en la mano y tiene otro en la altura de su sexo. O sea, es, están manejando los cuatro elementos. Todos. Sí, están en la tierra. Claro. Y todo en el primer chakra. Claro. Entonces, lo que está diciendo tal vez es, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué tienes? Comienza con tu sexualidad, con el dinero, comienza con los elementos. No te está diciendo, comienza ya rezando. ¿No? Vete con dicioso año a ti y ve a una cueva. O le vas a comer de la película, la lista, ¿no? Este que se va a meditar, no me acuerdo el nombre. Fanzara. Fanzara. Que nada más ahí... De los años que se lleva y después cuando se levanta, dice todos los tibetanos y se iluminó, ¿no? Se iluminó. Y el tío nada más que empieza a andar a llevar los ojos detrás de cualquier teta y de cualquier... Fuz, fuz, claro. Está más caliente que qué. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por qué? Pues no, porque claro, se ha llevado 20 años ahí cerrado. Es una prueba fácil. O tiene la misma energía como tú, pero un niño. Ya me voy a ir desde el Arran, ¿eh? Ya me voy a ir. Tú ya no. Active. Active. Ya no quiero más. Bueno, ¿cómo? Tengo una duda en la parte de esta carta. Yo la he visto en nuestro recorrido que está con una mano arriba y otra... ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Sí, la que tú has visto es la que usaba el Maestro Marchelli que es el de Rider Waite. Que se ve a la magia y se la ha sido sucedida. Esta carta significa esas dos cosas. Tiene una mano arriba con un bastón con una varita mágica. Es decir, está cogiendo lo espiritual. Lo baja y lo materializa. Pero también es lo contrario. Es la espiritualización de la materia. Es lo que toco bajo y lo espiritualiza. ¿Eh? Entonces... Pero arriba. Es decir, lo que estoy tocando aquí como soy un Maestro lo estoy espiritualizando. Y lo que estoy sintiendo allí y la intuición que tengo allí lo estoy bajando y lo hago aquí. Es el doble... La doble circulación de esa energía. Se llama en el esoterismo espiritualización de la materia materialización del espíritu. Así es la definición de lo cultivo. Y entonces cuando llegamos aquí a la última aquí llegamos a todo lo contrario. Esto es... Bueno, las dos son una maravilla. Yo he visto una maravilla esto también. Tú dices, venga, una maravilla es ganar dinero es una maravilla, tener sexo es una maravilla, todo es una maravilla. Lo que pasa que sí es cierto que si nos quedamos todo el tiempo ahí pues es verdad que la vida se pierde. Si tú... Si me quedo en la carta 1 toda la vida pues ¿qué hago? Puedo elegir uno de los caminos. Elijo un palo. Hay gente que se queda toda la vida ganando dinero. ¿No? Cada vez quiero más. También puedo quedar toda la vida solo teniendo sexo. Meditando. Es la parte más primitiva. Coleccionando branas. Mira, ya tengo 500 branas. Tu colección de branas o calzoncillos cada uno. Coleccionas, puedes coleccionar lo que quieras. Claro. O las dos cosas. Tengo branas y calzoncillos. O alinales o lo que sé. Ahí de todo. Chavero. Entonces, pero aquí ya cuando, bueno, cuando he llegado por todas esas experiencias que no da tiempo de contarla, que es una barbaridad de cosas que me van a pasar la vida, buenas y malas. cuando llego aquí, esta es la última carta que es la representación curiosamente en el tarot de Marsella de ¿dónde habéis visto esto? ¿Esto dónde lo veis? ¿Cuando vais a hacer turismo a ciudades españolas o de Francia? ¿Dónde está esto? ¿Esta figura? Las catedrales. Sin esto. ¿A que sí? Son cuatro anteritas. Son cuatro anteritas. Eso está. Son dos de la entrada. Hay muchas catedrales. Están los cuatro elementos. Y en el centro, ¿quién solo está aquí? Dios. El creador. Jesucristo. Cristo. Cristo. ¿Quién está en Cristo? Claro. Esta es la elegía más grande del universo. Claro. ¿No? Por eso estas cosas se contaban pero en juegos de cartas. Si tú no, si no te podías contar nada. Y tú a lo mejor en el siglo XV decías, no, Jesucristo es divino pero en una amiguita de hombre te cortaba la cabeza ya. Hacía caca. No, no. Y eso eran como esas peleas, ¿no? Esas peleas interminables que los cristianos tenían que son como las de las FU igual, ¿no? Con la misma pelea. Tiene cabecita, ¿no? Hay ocho, ¿no? El protocolo. Toca la campana allí. No, dijo el maestro. No, no. Entonces. ¿Quién se me cansa? Pero vamos. Es que lo estás grabando, ¿no? Pero vamos. Es de broma. Es con cariño. ¿Qué es lo que usted sabe? Bueno. Y tengo que entrar a la cruz con las tres, no puedo pasar nada. Aquí ya hay una. Aquí hay otra cruz. La cruz cósmica. Entonces, aquí tenemos el centro a una mano. ¿Vale? Pero no voy a desvelar quién es hoy. ¿Vale? A lo mejor alguno ya lo sabe, pero no ha decidido. ¿Y qué ha dicho? Se leía el libro. Si no, otro día. Una mujer importante. Una mujer. Está representando supuestamente la segunda venida también del Cristo. Pero que se habla también como de que la segunda venida del Cristo también va a tener una forma como más femenina. Esa energía. Esa energía crística nueva va a ser más femenina. Pero lo resaltable es que primero que es una mujer. Segundo, que está desnuda. ¿No? Y después que está aquí con los cuatro evangelistas como decía ahí. Y los cuatro evangelistas aquí en el tarot están puestos de manera correcta tal y como están en el cielo. En muchas catedrales no. Si veis en algunas catedrales están invertidas. Pero también puede ser que sea un código mazón oculto que lo que te está indicando es que dobles esto así y te forma aquí una vesica piscis y decirte lo que va a ocurrir la entrada en la nueva era que están todas las fechas están aquí codificadas. Y la entrada en la nueva era del acuario también está codificada aquí en el lenguaje. Pero eso es muy largo de explicar. pero ahora lo que nos vamos es con los cuatro evangelistas para los que no sabéis nada de esoterismo los cuatro evangelistas no están puestos por casualidad. Tenemos a Marco San Marco San Lucas si que lo voy a acordar muy fácil si habéis ido a Venecia San Marco está allí está lleno de dos. San Lucas yo me acuerdo porque es mi pueblo. San Juan es el águila este siempre lo sabía no sé por qué es como el águila y después ¿quién queda? Mateo San Mateo los cuatro elementos claro son los cuatro elementos que ahí están si veis la diferencia entre los cuatro elementos ahí están los cuatro elementos ¿cómo? Mateo San son sobre el cuadrado objetos y aquí ¿cómo están? son vivos que es poesía ¿no? es como poesía yo empiezo el camino con mis cuatro elementos muertos los euros son euros son papeles de euros mi sexualidad es al principio también así ¿no es? masturbatoria ¿no? etcétera ¿no? es que es como como unos elementos muertos y aquí ya cuando hago todo el camino los elementos cada uno por sí mismo cobra vida los bastos son un león los oros ahora son una vaca o un toro los pensamientos las espadas son un águila que vuela un garuda y las copas y las copas es un ángel que ama incondicionalmente es poesía de ahí podéis sacar poesía de hecho hay gente que escribe novelar con cartas del tarot pero también se me está ocurriendo ahora escribir poesía entonces aquí tenemos para los que no había escuchado nunca en el cielo tenemos cuatro signos astrológicos que están situados uno enfrente del otro en ángulos de 45 grados ¿eh? tenemos por ejemplo bueno de 45 o de 90 de 45 entre ellos y de 90 opuestos por ejemplo si yo tengo arriba a Acuario ¿a quién tengo aquí abajo? Leo a Leo ¿vale? eso no es esoterismo eso se comprueba hoy con el Sky Map ¿vale? cuando lo tengáis fue un Sky Map mira, Leo y aquí está Acuario no falla con el Sky Map se aprende muchísimo y si se aprende yo he aprendido un un unificio que la astrología nuestra occidental está un poco desfasada o mucho está una era desfasada porque en la India me hicieron la lectura astrológica y me la han cambiado todo me la han cambiado todo y yo me resuena a mí más a mí me resuena más y después con el Sky Map que yo siempre le he preguntado a los astrólogos y me dicen no, es que eso es la casa que se proyecta en el suelo pero yo digo si la luna está en cáncer es porque la luna está allí y cáncer detrás ¿no? entonces ahí y cuando la luna está en cáncer según el astrólogo no está cáncer está en gémini y tú sí que yo pero ¿qué me está contando? no, porque es que se proyecta la casa aquí y no sé qué o sea la astrología occidental está desfasada la de la India el sol está donde está siempre y la luna está donde está siempre mira cuando veis eso lo podemos comprobar este año que va a mostrar en el primer grado de acuario segundo en el segundo por eso que vamos a terminar el primero cuando el 21 de marzo pongáis el google sky map en la salida del sol el signo que va a salir no es Aries está saliendo el sol con acuario por eso es la era del acuario ¿entendéis? pero un tío que nace ese día es Aries y entonces yo me di cuenta porque me dio coraje porque siempre he tenido la luna en miro pero ahora resulta que no que cuando yo nací detrás de la luna estaba Leo pues yo me fío más de la astrología india que quiero que digas cambia mucho los que sabían astrología cambia tener la luna en Virgo tener el Leo yo creo que no tiene nada que ver entonces bueno ahí dejo eso yo que sé para investigar porque nunca me he visto a los astrólogos preguntándose por eso siempre porque yo lo he preguntado le levanto las manos y me han dado explicaciones como decir no es que eso es que se proyectó hace dos mil años me está contando hace dos mil años era la proyección que había hace dos mil años en las casas y a mí eso no me vale me está diciendo que está desfasado pero bueno que lo investiguen yo no soy astrólogo pero me lo pregunto todo o sea que ahora quiero lo de la luna en Leo ahora me voy a convertir en Leo entonces aquí tenemos los cuatro entonces si tengo allí Acuario aquí tengo Leo y después justo la cruz a un ángulo de 45 grados así puesta una cruz alta tengo entonces otros dos signos ¿sabéis cuáles son? Escorpio ¿no? ¿no sabéis? Tauro y Escorpio ¿vale? Tauro y Escorpio y entonces tenemos se llama la cruz cósmica son los cuatro signos fios por eso aparece aquí y por eso están aparte de representar a los cuatro evangelistas nos está hablando de esa cruz también nos está hablando de estos estos pétalos que hay tantos pétalos aquí tantos, tantos, tantos que en la antigüedad cuando eran muchos no se decían infinitos hoy se dice hoy te quiero infinito ¿no? tiene el infinito de no, en la época se decía mil 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 de hecho el signo de infinito viene del latín mil una de las de los estudios que hace es que viene de la palabra mil entonces tenemos mil pétalos o sea otro símbolo de la isma ¿no? tenemos aquí ya abierto ese chakra de mil pétalos y resonando en la última carta esto es para que veáis cómo funcionan los símbolos en dualidad después hay cosas intermedias pero siempre hay cosas duales siempre hay una cosa que está en un extremo y la otra en el otro y así es como lo entiendo así es como la mente humana puede comprender por ejemplo cuando hablamos de lo de M el amor de M el enamorado si veis ahí también hay dualidad estoy eligiendo un camino o estoy eligiendo el otro una lleva un ala roja pues un demonio y la otra lleva un ala azul y por ejemplo ahí la dualidad es la luna es que me llama mucho la sensación de la luna porque no hay una luz ¿no? pues la luna es la dualidad tú estás iluminada hoy porque si yo tuviera que definir la dualidad lo definiría con la luna por un símbolo precioso que es que esto perro azul tiene una oreja de color carne y este perro de color carne tiene una oreja azul y tiene como esta forma yo veo aquí un yin y un yang y entonces la representación más pura de la dualidad es el yin y el yang y aquí estos dos perros los perros en el esoterismo dicen mucho ¿eh? por ejemplo puede ser mensaje de fidelidad un perro es fiel fiel a uno mismo puede ser en el tarot nada es nada porque no hay un libro del tarot el targa el quito feliz pero estos son dibujos entonces si uno ve una langosta es una langosta y si uno ve un escorpión es un escorpión ¿vale? esto es cáncer el signo de cáncer el escorpión aunque no puede ser un escorpión también el perro también puede tener que ver con ciertas estrellas que tienen ese nombre hay muchas estrellas muchas constelaciones que tienen formas de esos animales todos son mensajes y que me está hablando de que por qué no hay un humano porque no hay un humano pero es la carta más humana claro pero por qué porque nos está diciendo el tarot bajo mi punto de vista lo que somos y yo creo que somos perros que hablan no más porque tú miras mira la vida de un animal o de un perro y no hay diferencia lo único es que yo hablo mucho de espiritualidad pongo palabras rebombantes de iniciación pero al final mi vida se rige por lo mismo se rige y voy detrás de reconocimiento detrás de que me reconozca de dinero de de frotarme con muchas perras de yo qué sé ¿no? que nada le dice es malo eso no está diciendo que es malo sino dice esta es la vida humana esta es como la historia de la humanidad cuando el maestro señala a la luna el Buda se ilumina en la luna llena de mayo ¿no? la primera luna llena de mayo y el Buda en las representaciones siempre está ahí señalando como diciendo ahí ahí está la iluminación en tu humanidad solo después de la luna puede llegar el sol pero primero en la luna es como toda la tendencia de la raza humana por muy espiritual que queramos ser hay una tendencia de millones de años que nos arrastra a a ser como animales al final porque eso nos damos cuenta con las pruebas ¿no? porque nos creemos que estamos así no nos importa nada hasta que nos pasan así que si yo me enfado y me importan las cosas pues soy igual que un animal en el momento que no me importe nada ya no soy humano pero si me está importando todo y me está dando coraje todo y estoy siempre enfadado pues soy un perro que habla y no sabemos ladrar ojo que no hay gente que como si ladrara con el gesto bueno de todas formas te has pasado de esta carta a aquella en vez de seguir la columna bueno cuando termina con la columna y hacemos una tirada después la columna venga se llama la columna de la voluntad y el poder ¿no? de cierta esta entrada ¿no? vamos a quitarle el nombre de la voluntad vamos la voluntad está y el poder está vamos a ver no hay voluntad mira lo primero que hay que hacer para ser un artesano un vendedor o algo es tener voluntad para vender y cuando yo vendo más cuando tengo poder y el poder está aquí representado por por el diablo mira esto es una energía totalmente amoral el diablo es todo lo que penséis que es malo es el diablo y además está en el cielo y tiene que estar todo lo que os dé la más rabia del mundo ¿verdad? las personas más odiosas del planeta las personas que hacen cosas horribles están el diablo y si me importa y me enfado con todo eso es que no tengo el diablo es decir tengo que tener integrado una completa amoralidad no para yo realizarla porque yo voy a estudiar mi ley del karma pero si es verdad que tengo mira hay muchas personas que no llegan allí abajo siquiera yo creo que es la que la conocéis gente que con el dinero no funciona nunca tiene dinero ¿por qué? porque consideran que tener dinero es malo es como una una cosa interna y consideran que vender es malo lo primero que hay que hacer para vender y cuando digo para vender en una tienda si yo me compro un caramelo y yo vendo caramelo lo primero que te voy a hacer es engañar ¿cierto o no? si yo compro un caramelo a dos te lo tengo que vender a tres te tengo que engañar un céntimo ¿o no? para ganar algo ¿o no? pero ya depende de lo que te engañe te puedo engañar un céntimo o te pido un millón de euros depende depende de cuánto diablo sea que soy muy poco diablo y soy el santo más del universo pues vendo un céntimo entonces hay gente que necesita más diablo ¿no? y otros que necesitan menos entonces hay gente que necesita decir me da igual me da igual que me haya costado un céntimo tengo que comer pues te lo vendo a diez ya está porque me da ganas es como como esa idea ¿no? pero eso en todo en todos los aspectos de la vida la voluntad y el poder que es la primera columna deben de romper con la idea de justicia es una creación humana la justicia humana es una creación para mantenerme no libre esto se lo inventa el ser humano para mantenerme es que es esclavizado esta son esta carta representa todos los esquemas mentales con los que yo creo mi vida todas mis ideas si la reina espada si o la reina es si es una reina pero basándose en las cartas españolas es como si fuera el rey de espadas tiene la espada ahí que es el que dice aquí mando yo pues sigue en la mente así en nuestra mente esta es pero nuestra mente ya una vez es una vez es una vez culturizada cuando niños no pero cuando ya nos han culturizado primero nos culturizan con un idioma no piensa igual un alemán que un que un español no piensa igual primero porque el alemán te está diciendo uy que bonita está la sol y el luna que bonito estaba ayer el sol es una mujer y la luna es un hombre entonces ya ya eso cambia entonces ya primero aquí empiezo aquí soy libre aquí soy un diablo es decir cuando decimos joder todas las cosas malas que hay en el planeta pues no le importa a nadie de ahí arriba hay nadie llorando yo no me imagino hay un diablo que pena mira los de niños que están muriendo mira le dan exactamente lo mismo quieren que tengan una experiencia con una guía pero no hay moralidad arriba no hay una moralidad porque si hubiera una moralidad llegaría la espada justiciera de Dios y quitaría todo lo malo y dejaría nada más que a los guapos y ¿no? como decías tú ahí nos ofreguís a mí ¿no? yo ofreguía a mí yo somos los más guapos nos vean a nosotros nada más no, pues todavía nos vamos a aburrir ¿no? entonces la parte de la mente es la que va bajando ¿no? entonces esta columna puede ser una cárcel o algo que me dé una voluntad y un poder en la materia enorme es decir si yo no contacto con mi diablo si yo no contacto con todo lo prohibido con todo lo que no me he permitido en toda mi vida si no contacto con eso no puedo romper mis esquemas mentales y no puedo romper la materia primero con lo del dinero ¿no? si yo quiero ganar dinero tengo que romper con todos los esquemas mentales de considerar que el dinero es negativo un ejemplo ¿esta justicia no es la misma que la justicia y la misericordia de las columnas del templo? puede ser que sí ¿sí? puede ser porque si vamos a la fila del medio y nos vamos a los extremos esta puede ser la justicia como justicia universal y en el otro extremo de la columna la misericordia porque esto significa un rey poderoso y firme y esto es un ángel que te ama y te ayuda puede ser una parte de la misericordia como extremo bueno pues la columna 1 de la voluntad y el poder pues lo que me va a marcar es esa experiencia para comenzar a vivir el primer rayo de una manera totalmente libre libre si yo soy libre arriba también soy libre abajo y para vivir la libertad tengo que vivir tengo que comprender el diablo y tengo que aumentar todo lo que yo considero que es malo y realizarlo porque generalmente tenemos muchas cosas esto es malo esto es esto y entonces no se amplía el cúmulo de experiencias porque lo que es malo aquí en esta cultura en el mundo árabe es bueno y en el mundo tibetano es más bueno todavía y en el otro entonces vivimos siempre como encerrados en esquemas mentales que me dan la justicia morales yo no tengo ni idea de tarón yo puedo ahora decir vale me cojo unas cartas y me saco una carta aleatoria y ver que me dice si sale una de simbolismo o no o hay una de simbolismo vente para acá y baraja y saca un que vamos a leer sin pregunta vale y ahora entre todos le vamos a dar un mensaje entonces es el mensaje que la divinidad quiere que ella reciba pero yo no lo voy a leer después digo algo pero ahora ustedes mirando el símbolo sintiéndola a ella le hablarían en plan simbólico os digo una cosa las conversaciones con un tarón en medio son las mejores que hay ¿por qué? porque cuando uno tiene un problema y va un amigo te va a contar lo mismo siempre te va a dar los mismos consejos de psicólogo es que siempre lo mismo y ya estás en la fase cuarta del vuelo no te preocupes ahora va a llegar a la quinta porque todo el mundo estudia psicología todo el mundo hace gestal todo el mundo hace todo y las conversaciones con todos los amigos son siempre las mismas pero con unos simbólicos cambia cambia un poquito le da un poquito de juego a la cosa a ver pues decirle a ella qué mensaje le da el tarón las cartas tienen dos vertientes positivas y negativas así que decirle algo positivo y algo negativo también yo diría que estás al final de una época o al comienzo pero al comienzo de otra claro pero al menos sí yo no de bonito y positivo esto no va de aceptar va de hablar y si la conoces proyecta el conocimiento aquí es un lenguaje por eso estamos hablando del lenguaje es un lenguaje que enriquece de poesía algo que sin esto es un lenguaje pues de ciencia de casa y este le da una riqueza entonces venga si la conocéis qué veis la figura del medio está desnuda por lo cual se está mostrando como es se está mostrando como es se está ofreciendo al pecho con confianza para mí es una lectura de confianza de naturalidad y de naturalidad está viendo como es el mundo un poco ahora desde otra perspectiva sí está siempre está ubicando todo de una manera natural está abriendo los ojos quiere decir que está o que es una invitación a estar es que todo se da en todo es que pasado presente y futuro está y representado para ti que es que está o que es es una invitación a estar puede ser un anhelo de ella también el estar ahí y quién la conoce más quién es la que más la conoce quién ella misma tú de más de más de más de más tú eso lo ves como una invitación a estar o sea que no está ahí la veo como una invitación a que la carta le está mostrando a que se abre se muestra porque la carta significa dos cosas y la confianza cuando se entrega al pecho no hay defensas y cuando no hay defensas es la prueba de confianza o sea que no la está entregando le está diciendo que no la está entregando no es para definir la carta porque la carta significa dos cosas o significa una mujer que está realizada ¿vale? la mujer realizada o lo contrario la carta significa lo contrario o una mujer que está encerrada aquí en estas cuatro ideas yo pienso que está abierta a la vida una persona que está muy se se creía como una persona natural por encima del pecho que es una cosa más del cuerpo porque encima la cara y el cuerpo ¿no? o sea el pecho por ejemplo yo lo veo así en una persona muy actual muy actual que no tapa nada no tapa nada está natural en verano a una playa nudista que en verano a una playa nudista yo lo que veo es que tienen cierta similitud de esta carta con esa otra ¿no? la del colgado o sea como que su mundo se puso del revés en un momento dado y está a punto de dar la vuelta si veis que tiene la tierra igual y está en su centro está preparada para ir a punto porque estoy a la vuelta si le das la vuelta es tu por favor claro le das la vuelta se ha quedado ¿y te resuena algo de lo que te han dicho? sí ¿qué es lo más significativo? lo más significativo que para mí es un anhelo estar ella dada ahí es mi camino para alcanzar esa apertura esa ese mostrarme esa confianza es mi anhelo o sea que en realidad lo ves bien el que esta persona se muestra así porque yo lo veo que es una cosa natural porque te vas a fijar más en la cara que en el pecho por ejemplo los franceses no sé si está aquí enseñan más para ellos es enseñar el culo más que las tetas o sea para fijarse más yo pienso que es una cosa tan natural tanto residencia el pecho como el culo como la cara a ver vamos vamos Miche a mí lo que se viene es que a veces vienen cosas pero esto ya no es magia esto es ya psicología es que por eso lo he dicho por si me equivoco que no quedará grabado lo digo fuerte tú estás bailando y dice no hago un poquito de violencia y cuando empezaba en octubre hace poco yo creo como mensaje del tarot esta mujer está bailando entonces como tú te quieres sentir lo que tú estás expresando y por lo que ellos te están diciendo a ti te gustaría ahora mismo ponerte en pelota empezar a bailar sentirte totalmente me resuena me resuena a violanza me resuena entonces puede ser está activo llevado a violanza pero poco o mucho poco poco y por qué hace poco porque no tiene tiempo porque hace poco pues porque surgió una oportunidad hace poco pero sí ha vibrado mucho ha vibrado mucho y puede que por ahí puede ser una de las fuerzas ¿vale? porque está una de las significados es decir es danza porque esta mujer está como bailando está danzando con los cuatro elementos y está ahí o si no es violanza es expresión corporal o expresión corporal como ese sentimiento ¿os resuena eso? ¿con lo que habéis dicho? ¿os resuena? ¿que puede ser o no? pero Michel si hubiéramos sacado cualquier carta algo nos habría dicho también de esa persona estamos jugando es que aquí no es vamos a aceptar o vamos es jugar es jugar porque tú estás jugando hoy y te sale esa carta y tiene un curso de violanza y te sale esa carta y te dice pues mira es un juego es un juego al final nunca vas a nadie a decirte ¿no? un ser se encarna y te dice mira tiene que hacer esto esto no ocurre a veces sí a mí me ocurrió lo voy a contar un poco de chiste pero vamos yo estaba yo estudiaba el tarot profundamente y leía las cartas y en un momento dado pues tuvo una juventud buena como he tenido muchos bueno muchos no pero vamos una así un poquito loca ¿no? me gustaba beber me gustaba salir ¿no? y entonces yo hacía tiempo que ya pues no salía que no que no bebía que no me iba de juega así y tanto tan fuerte sino que estaba dedicado al estudio del esoterismo del tarot y en un momento dado dije yo no sé por dónde tirar no tengo ni idea no sé para dónde ir y entonces hago así y digo pero es que yo estoy harto ya de mirar símbolos y de mirar cosas entonces y recuerdo que saqué esta carta y digo pues a mí no me dice nada y digo mira y hablándole a la carta y digo mira paso totalmente o me dice ahora mismo dándome un grito lo que tengo que hacer o yo voy ahora mismo y me voy a mi pueblo y me monto una juerga increíble y paso de todo ni espiritualidad ni tarot ni nada pero eso es lo que daba lo dije convencido y dando gritos al segundo compartí a piso con uno con un chaval se abre la puerta y me dice ¿y yo cuándo te va a apuntar yoga? y entre la F1 no sé si era bueno o malo pero bueno aquí estamos que a veces surgen esas cosas yo que te digo ahora tú puedes preguntar ¿era la casualidad de que el otro entró? yo que sé pero vamos que yo lo viví como un mensaje yo no voy a preguntar ahora ¿era verdad? ¿era verdad que hay un ser allí que le metió la voz al otro y le digo después de todo lo que te ha gastado sí, claro fico con el juego y ya bueno ¿queréis entonces hacer ahora una tirada por ejemplo de tres cartas? ¿o queréis ¿qué hora es? sí, sí, sí ¿hasta qué hora? sí, otra cosa vamos a tirar más de esta hay muchas pero vamos a hacer tres por ejemplo baraja ponte allí si quieres y ahora cuando termines quiere hacer una pregunta o sin pregunta ¿no? con una frase vamos a hacer como hace Jodorowsky Jodorowsky hace a veces una frase que el tarot me quiere decir la frase ya es más difícil no es solo una carta sino vamos a aislar tres ahora la va levantando como abriendo un libro la muerte el diablo y ahora falta una a la fuerza la fuerza ¿por qué era antes y ahora ¿por qué era antes y ahora es cuatro? ah perdón porque la fuerza está mirando para allá ¿veis que la mujer mira? entonces nos vamos a mirar vacío mira algo o alguien que está mirando en la carta también también el ermitaño ya está lo del ermitaño ya está claro ¿qué veis? un ermitaño bueno yo veo bueno no mira habla usted pues la muerte digamos de su jubilación ¿no? del trabajo lo que me está mirando lo que me está mirando